Música Hola, ¿qué tal? Vamos a dar la segunda clase de baile. La semana pasada ya vimos los pasos básicos de salsa, pues esta semana toca pasos básicos de bachata. Son muy fáciles de hacer. Vale, chicos, la bachata, igual que la salsa, está estructurada en compases de cuatro tiempos, dos compases de cuatro tiempos. Lo que vamos a hacer es pisar, igual que en la salsa, el 1, 2, 3 y el 5, 6, 7, pero en el 4 y en el 8, en vez de no hacer nada, lo que vamos a hacer va a ser marcar. Marcar, a diferencia de pisar, no trasladamos el peso. Es decir, nosotros, a la hora de bailar la bachata, la vamos a bailar a los laterales en vez de adelante y atrás, y sería, 1, piso, 2, piso, 3, piso, 4, marco. Fijaros que yo, mi peso se ha mantenido en la pierna izquierda. Y en el 5, 6, 7, lo mismo. Piso, 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 marco. Otra vez, piso, 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 marco, piso, piso, piso y marco. Ojo, chicos, muchos, de bailar bachata, de ver baileos de bachata, lo que hacéis es forzar en el 4 y en el 8 la cadera. No hace falta forzarla, no se debe forzar. Es una consecuencia del movimiento de nuestros pies. Es decir, si yo hago 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, marco. No hace falta que yo dé culadas en el 4 y en el 8. Lo hacemos de espaldas para que lo veáis. Y sería, 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, marco. 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, marco. Hasta aquí fácil, ¿verdad? Vale, pues vamos a poner un nuevo cambio, que es adelante y atrás. Es exactamente la misma combinación de pesos y de pasos, pero en este nuevo diseño nos vamos a ir hacia adelante. De forma que vamos a hacer. Piso, 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 marco, piso, 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 marco. Otra vez, chicos. Piso, 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 marco, piso, 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 marco. Hasta aquí facilito. Vamos a empezar con las vueltas. En la vuelta de la bachata se hace en los tres tiempos y en marcar. Con lo cual es un poquito más lento que en la salsa. Y además, se hace siempre en la misma dirección. Es decir, en el 1, 2, 3, la haremos hacia nuestra izquierda. En el 5, 6, 7, la haremos hacia nuestra derecha. Y ojo, siempre avanzando. Es decir, nosotros vamos a hacer 1, 2, y aquí nuestro pie avanza, 3, marco. Y hacia la izquierda sería 1, 2, 3, marco. ¿Por qué hago incidencia en lo de avanzar? Porque muchos lo que hacemos cuando estamos aprendiendo es 1, avanzo, 2, avanzo, y en el 3, en vez de ir con el pie por detrás avanzar, lo que hacemos es 3. Es decir, he retrocedido en la dirección que estaba y ahora le haremos 4. Yo lo he hecho bien y él lo he hecho mal. Esto es lo que tenéis que evitar. De la misma forma, en el 5, 6, 7, ella lo hará bien, yo lo haré mal, será 5, 6, 7, marco. Como veis, yo he ido hacia mi izquierda y en el último paso he vuelto hacia la derecha. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. Pues lo hacemos básico y 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, marco, vuelta, 5, 6, 7, marco, 1, 2, 3, 4, vuelta, 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7, marco. ¿Bien, verdad? Vale. Pues vamos a meter algún pasito más. El primero que vamos a marcar es pico y voy. ¿Qué hacemos aquí? En vez de pisar el 1, el 2, el 3 y marcar el 4, solo vamos a pisar en el 3. De forma que en el 1 y en el 2 vamos a marcar. Lo que sería lo siguiente. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ¿verdad? Aquí los chicos podemos poner un pequeño detalle que es pecho, sacar el pecho. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y las chicas pueden hacer unas manitas. Las chicas podemos hacer 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, ¿bien chicos? Perfecto. Una cosa, cuando movemos los brazos, el movimiento no sale de las manos ni de los brazos. Sale de los hombros. Yo muevo mi hombro y mi brazo se mueve porque muevo el hombro. Entonces no es cuestión de ir moviendo brazos. Es cuestión de mover lo que es la parte de los hombros. Perfecto. Vale, pues vamos allá. Base y. 1, 2, 3, marco, 5, 6, 7 y. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora pico y vuelvo. 1, 3, 5 y 4. 1, 2, 3 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 y 4. Bien, vale. Siguiente paso. Guapacha. Guapacha vamos a utilizar unos tiempos que se llaman sincopados. Son los situados entre los cuatro tiempos básicos. Nosotros hacemos 1, 2, 3 y 4. Pues en este caso vamos a aprovechar los tiempos que hay entre medias. El 1 y 2 y 3 y 4. En concreto lo que vamos a hacer es no pisar en el 2 y pisar en el y 3. De forma que lo que hacemos es aguantar el 2 hasta que llegue al y 3. El resultado sería el siguiente. 1 y 3, 4, 5 y 7, 8. 1 y 3, 4, 5 y 7, 8. 1 y 3, 4, 5 y 7, 8. Fácil, ¿verdad? Vale, el último paso que vamos a hacer antes de poner música. Vamos a hacer un paso que se llama alante, al lado, cha, cha, cha. Muy simple. Vamos a marcar en el 1 y en el 2. Y después vamos a pisar un cha, cha, cha. De forma que se llamaría el siguiente. 1, 2, cha, cha, cha. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, cha, cha, cha. Hacemos de espaldas. Sería marco alante, marco al lado, cha, cha, cha. Marco alante, marco al lado, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 5, 6, cha, cha, cha. 1, 2, cha, cha, cha. 3, 4, cha, cha, cha. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Bien, pues vamos a poner música Ahora estamos en doble tiempo Desplazando el peso del lado al otro Hasta que comience la base de bachata Vamos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Ahora hacia atrás 5, 6, 7 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 11 Guapacha. Un y tres. Cinco y siete. Cinco y siete. Cinco y siete. Pase. Vuelta. Perfecto, chicos. Ya hemos bailado nuestra primera cancioncita. Vamos a poner unos pasos. Un poquito más complicados. El primero que vamos a hacer es el cuadrado. En el cuadrado lo que hacemos es dibujar un cuadrado en el suelo de forma que vamos primero a la izquierda, después adelante, después a la derecha y después atrás. Podemos hacerlo en dos tiempos. Vamos a hacer primero el cuadrado en tres. El cuadrado en tres, mira, vamos en tres porque vamos hacia adelante en el mué. Este paso tres. De forma que haríamos uno, dos, tres, marco. Y hacia atrás, haríamos atrás en el siete. El primero sería cinco, seis, siete, marco. Hacemos de espaldas y sería un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, marco. Es un básico, pero dibujando un cuadrado en el suelo. ¿Vale? Otra vez. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y. ¿Vale? Vamos a ver ahora el cuadrado en dos. El cuadrado en dos es igual que el cuadrado en tres. Dibujamos el mismo cuadrado, pero en vez de ir hacia delante en el tres, vamos a ir adelante directamente en el dos. De forma que haremos uno, dos, y hemos ido adelante, tres, marco, cinco, seis, y hemos ido atrás, siete, marco. Un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, marco. Chicos, fijaros que cuando hacemos el dos, aunque vayamos adelante, pasamos por el tobillo del pie contrario, para dibujar el cuadrado. De forma que sería, uno, y dos, tres, marco, cinco, y seis, siete, marco. ¿Vale? Base. Y, un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, marco, un, dos, tres, marco. Ahora, cuadrado en dos. Uno, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, marco. Uno, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, marco. ¿Bien? ¿Vale? Vamos ahora a hacer lateral. Lateral es el común lateral de la salsa. Ya lo tenemos. Lo que haríamos en la salsa sería, uno, dos, tres. ¿Verdad? Pues ahora añadimos marcar el cuatro. Cuatro. Sería, uno, dos, tres, cuatro. Y hacia el lado contrario, cinco, seis, siete, marco. Pero para darle el efecto de la bachata, lo que vamos a llevar es la cadera al lado contrario, del lado hacia donde desplazamos. De forma que sería, uno, dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, marco. Un, dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, marco. Un, dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, marco. ¿Lo tenemos? Pues ya, ahora vamos a complicarlo un poco, cruzando por delante. De forma que vamos a pasar nuestro pie por delante cuando cerremos. Sería lo siguiente. Lo siguiente. Uno, dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, marco. Uno, dos, tres, marco. Cinco, seis, siete, marco. Se complica un poquito, pero tampoco mucho. La próxima clase ya lo complicaremos más. Bueno, ya lo último que vamos a dar es, primero el twist. El twist es llevar nuestro pie delante y hacer un movimiento de cadera. Ojo, no se trata de hacer así, sino que el movimiento tiene que hacer en la cadera. Nosotros lo que hacemos es llevar el pie delante. Uno, mi cadera está apuntando en esta diagonal, en la diagonal derecha, y va a girar hasta apuntar en la diagonal izquierda. Dos, tres, marco. Y en el cinco, seis, siete lo mismo. Empiezo por la diagonal izquierda y acabo por la derecha. Cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y este movimiento es importante que lo aprendamos bien, porque en futuros pasos lo vamos a hacer mucho. Lo repetimos mirando hacia delante, hacia atrás. Sería base, un, dos, tres, marco, cinco, ahora, marco adelante. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, marco, cinco, seis, siete, y no sé si os habéis verificado, pero para hacer un poco más marcado el paso, bajamos un poco nuestro eje, es decir, nosotros estamos a esta altura, pero ahora de marco adelante, bajamos, para, presionamos las rodillas un poquito, para darle un poco de énfasis a nuestro movimiento. Y ya por último, vamos a ver las diagonales. Las diagonales, nosotros avanzamos nuestra pierna izquierda, y cogemos una posición en diagonal, por eso se llama diagonal. Y, lo que vamos a hacer es, imaginarnos un muro, y tocarlo, con nuestras diferentes partes del cuerpo en orden, empezando por la cabeza, y acabando por la cintura. De forma que nosotros haríamos, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro, y, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es un movimiento que al principio nos va a costar mucho, nos va a quedar muy ortopédico, pero poco a poco, si vamos trabajando, saldrá. Ojo, no tenemos que rematar de cabeza, hacer así, ni tampoco se trata de flexionar, de hacerla hacia abajo, hacer así. No, desde arriba, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo, chicos? Pues vamos a ver la música. Va a ser I, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vuelta. Un, dos, tres, cinco, cinco, seis, siete, ocho. Ahora, y atrás. Un, dos, tres, marco, cinco, seis, Siete. Pase. Cinco, seis, siete. Vuelta. Marco adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Pase. Vuelta. Cuadrado en tres Un, dos, tres, más, cinco, seis, siete, más Base Vuelta Cuadrado en dos Un, dos, tres, más, cinco, seis, siete Base Pico y vola Base Cruzo por delante Un, dos, tres, más, cinco, seis, siete, más Un, dos, tres, más, cinco, seis, siete, más Base Y ahora Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y Muy bien chicos Difícil Vamos a verlo con otra canción Y vamos a ver si lo depuramos un poco ¡Vamos! Ándale con otra canción ¡Vale con otra canción! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, más, cinco, seis, siete, más, cinco, seis, la tensa, dos, tres, más, dos, dos, uno, tres, más, cinco, seis, más, tres, más, cinco, seis, menos, seis, más, diez, ya. Ahora venga atrás Más Vuelta Vuelta 5 Y 7 Y 7 Pase Lateral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vuelta por delante Vuelta Vuelta Diagonal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vuelta 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 Ya, ya, ya Al lado Ya, ya, ya Vuelta 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 Esta ha sido nuestra clase por hoy Espero que os haya sido divertido Que hayáis aprendido Que os mováis mucho en casa Que no salgáis Y que os amenicie un poco Este tiempo que tenemos que estar todos recluidos en casa Ya sabéis Moveros en casa Y esperamos que os sirva esto Para distraeros un poco de vuestro día a día Muchísimas gracias a todos Para distraer Vuelta Ya Vuelta 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 Te S Vuelta Vuelta